Palabras de Jesús para tu vida. Hijo, ¿por qué tienes temor? Hoy es un día hermoso, y todo aquello que te hace sentir mal es lo que retienes dentro de ti, aquello que no me has confiado. Piensa en esto. Yo sigo en el trono, reino sobre el universo. Soy Jesús, y estoy de pie a la diestra del Padre, juntamente con el Espíritu Santo, tu Consolador. Tú, mi Hijo, eres muy precioso para mí. Hago que todas las cosas te ayuden para bien. Preséntame en oración, por favor, todo aquello que te da miedo y que te hace estar ansioso. No dejes que tus problemas te agobien, sino, entrégame todo en oración. No los lleves más tú. Dámelos a mí. No importa que tan pesada sea tu carga, entrégamela. búscame y me dejaré encontrar. Ven, siéntate a mis pies, deja de lado tus problemas. Encuentra mi paz, mi descanso, la renovación que solamente yo te puedo dar. El yo soy es mi nombre y yo soy todo lo que necesitas. Yo soy la paz. Yo soy la vida en abundancia. Y yo soy la felicidad que tú tanto has buscado. Ven, estoy aquí, amigo, amiga. Si este mensaje de Jesús te ha tocado y deseas responder a esta invitación, te invito a orar conmigo. Señor Jesús, aquí estoy. Contesto a tu llamada. No quiero guardar más mis sentimientos de ti. Te confío en este momento mis temores, mis fracasos, todo lo que me hace estar ansioso y todo lo que me estresa. Te lo doy todo. Sí, toma todo, mi buen Jesús. Por favor, ven a socorrerme, Jesús. Mi buen Jesús, gracias por tu ayuda. Gracias por tu amor. Amén y Amén. Romanos 8 28 dice Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y también, amigo, amiga, Primera de Pedro 5 7 echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Jeremías 29 13 Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amén y Amén. 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 Gracias.